Visión Nacional en su grupo dúo décimo que va a enfrentar al Real Madrid al Juvenil B de Fran Beltrán frente a jornada 8 y que vamos a disfrutar con los siguientes equipos que repasamos a continuación aquí en Real Madrid Televisión. Primero el de nuestro tercer filial, el Juvenil B que sale con Bruno en portería, línea de 3 en defensa para David Jiménez, Alex Ibacha y Edgar por delante, Marco Calón y Meso. Las alas, los carriles serán para Borja y Manu, interiores para César Palacios y Álvaro en punta para el gol, David Pezellín es el once de Fran Beltrán para medirse a un Alcorcón mientras se produce ese sorteo de campos que va a salir con Dani en portería, línea de 4 en defensa para Humanes, Aarón, Busto y Carmona. Por delante la sala de máquinas para eje de medio centros, para Javi Jiménez e Isma, la derecha será para Mayo, la izquierda para Cagüe en punta. Para el gol dos jugadores Gaste y Ramón, 4-4-2 clásico del equipo. Bueno, muy buen arranque, muy buenos partidos en estos inicios, muy buenas sensaciones, prácticamente siete goles. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que es un equipo, uff. Ojo, ese balón que se envenenaba por la parte derecha, ponía el centro Borja, se envenenó el centro Chud, saque de esquina para el Real Madrid. Como digo, estamos viendo que a nivel defensivo el Alcorcón va muy bien, aparte acumula muchísimos futbolistas en el centro del campo, difícil filtrar ahí un pase, por eso hay que ampliar el campo y sobre... Balón parado, minuto 35 entrando a la recta final, últimos 10 minutos de la primera parte, hacia esa posición se dirigía César que la va a poner buen centro, puños fuera Lomazinger Z, ojo queda suelto ese balón de nuevo Dani, atrapó en dos tiempos el portero del Alcorcón. Y parecía que la cogía ahí un poquito dubitativo, sin embargo, se le ha pegado el balón a los guantes, ¿eh? He hecho superglue a los guantes, un Manu Serrano, Manu trazando ahora otra diagonal, retrasando el cuero para Edgar, Edgar en el círculo central, Alex Ibacha, fíjate dónde está el que cierra del Real Madrid, jugando entre líneas para Álvaro, buen detalle, Álvaro, 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 ha roto el espacio, César, gol. Álvaro, rompió completamente la muralla, Álvaro Rodríguez con ese quiebro, el 1-2, para filtrar el paso contra el agujero, para que César Palacios llegase desde atrás, tocase la puerta hoy en Halloween, y dijese eso de truco o trato, porque llega el primero del Real Madrid, porque... Fue él, Edgar o Sivacha, creo que fue Sivacha el que pegó el pase filtrado hacia Álvaro, o sea, solventó prácticamente... Pues lo más difícil, Palen, ha llegado lo más difícil, posiblemente en el peor momento del Real Madrid, porque no encontraba el hueco, no estaba encontrando esa agilidad, ese ritmo. Ojo que viene Álvaro, Álvaro de nuevo, Álvaro le va a pegar, golpeó un dente, el disparo de Álvaro, señor, lo intentó de nuevo Álvaro, le marchó desviado. En el centro del campo sí que, sí que hacen un poquito más, más activa, con más, más ritmo, pero con muchos ofensos. Ojo, qué buena jugada para César dentro de la área, ¡ay, ay, 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 Álvaro, César, la parada de nuevo de Dani, acaba de arte, una oda al fútbol, bailando bajo la lluvia el equipo de Fran Beltrán, tocó... Hace el esqueleto, desde los pies hasta la cabeza armando la jugada del Real Madrid, viene Álvaro, Álvaro, se marcha del primero, del segundo, del tercero, se mete dentro del área del cuarto, del quinto, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Qué golazo! ¡Ay, ay, 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 óv forbid! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué golazo tremendo! Pero qué maravilla que hizo para marcharte de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis Dejarla atrás para César, balón para Borja y gol Qué golazo, qué maravilla del Real Madrid, qué maravilla del equipo de Fran Beltrán 2-0 Truco de Álvaro, trato Volvían otra vez los del principio, ha hecho como cinco sin regates, ha dado el pase atrás Bueno, vamos a ver Álvaro Poquito a poquito, vamos saliendo, que es lo importante, Miguel Palencia, balón de Álvaro Álvaro que las pisa, Álvaro que las cose, se marcha Álvaro Álvaro con el exterior entregando para César Se marcha el remate de César, se volvieron a juntar Álvaro y César Dime dos dúos, dime algún dúo Estos dos, porque están haciendo, están destrozando literalmente al Alcorcón Y además, banda, pero debutó unas cuantas veces, ¿no? Así que, bueno, jugadores... Ojo que viene César, César dentro del área, cae al suelo y penalti Hay penalti a favor del Real Madrid Es muy claro Es muy claro el penalti ahora sobre César Palacios Lo ha pitado el colegiado, pues desde el punto de los suspiros Yo creo que va a ser para David Pezellín Sí, yo creo que es el que se va acercando, ¿eh? La jugada es clarísima Muy claro, muy claro Esta temporada con el juvenil B, si no me equivoco Tampoco habrá habido muchos penaltis No Porque es uno de los... Estoy repasando la lista de goleadores No aparece Marco Calón Que realiza siempre ese trabajo, digamos, menos vistoso Pero tan importante o más Sí, sí Como cualquier otro Y vamos a ver si desde el punto de los suspiros Marco Calón también puede celebrar El tercero del Real Madrid Su estreno volador con el juvenil B Esta temporada desde el punto de los suspiros Viene Mar para adentro Marca el tercero del Real Madrid Lo marca Marc Cucalón Minutos 60 Bien La golpea perfecta Arriba con el empeine Imparable Poxa al portero Y para adentro Marco Calón Bueno, pues media hora De partido Y bueno, pues vamos a ver Vamos a ver Ni siquiera de acercarse a la portería del juvenil B Que yo creo que llevamos 15 minutos Este está... Jugando de espaldas Pivotando Como se lleva el baloncesto Se trata de ese Balón para Marc Cucalón Geray Fuera El remate de Geray Busco la pierna menos hábil En este caso Geray Lancha Ahí busco la zurda El disparo de... Con la parte derecha Donde está Samu Fresco Acaba de adentrar Samu Buenísima Que jugada viene el vértigo del Real Madrid Álvaro lo lleva No consigue contactar con Álvaro Que se lamenta Porque el contragolpe Era de libro De Marguerre Que bien hace esto Álvaro como... De su cuerpo También baja la cadera Lo hace final Ese juego de espaldas Y luego a partir de ahí Mediante Geray En la arrancada Una contra fantástica Lástima La defensa del Alcorcón Se mete por dentro Manu Manu para Geray Geray deja correr Se marcha del primero Sigue Geray Del segundo Del tercero Ay mamma mía Geray Gol Azo de Geray Ha pitado mano Pitado mano En el último momento Qué pena Y ha sido ahí Ay qué pena Bueno Último gol Tiendo también la pierna Recupera una Recupera dos Le llega a Geray Tocando con el exterior Dentro de la árabe El disparo cruzado Fuera Qué lástima Se marchó el remate De Abraham Nobrega Del Real Madrid La vuelta a tener Lástima Porque Fue Muy buena contra Sí yo creo que ha parado ahora Juega hace un rato ya Sí Vanón por la izquierda Lo que no han parado de caer Son los goles Aquí en la ciudad de Real Madrid Jugando Ahora el balón Ángel Carvajal Se animaba con ese disparo Una parada ahora de Dani Pero también Buen golpeo Era complicado Pero sacó ahí Viene El final del partido Viene Gonzalo Gonzalo comete Del centro Alex Ivacha Que despejaba Tocó en un jugador Del Alcorcón Mirando al árbitro Su cronómetro No hay tiempo para más Final del partido Victoria del Real Madrid Muchas gracias Miguel Palencia Un placer Julio Y a todos vosotros madridistas Por acompañarnos un día más En Real Madrid Televisión Pero no os mováis Que seguimos en este Ciudad Real Madrid Gracias a acá para más